Música Oke guys, sekarang kita sudah ada di musuh penyelidikan Surabaya Yang dimusinikan juga ternyata salu putrisma Pada 2019 Luar biasa ya putrisma ya, ada punya museum ya satu Oke, yuk kita lihat yuk, kira-kira dijual ke datang Ini ada tamu-tamannya guys, udah kayak sekolahan guys Buat kerja ngompok ya kan, seru banget Itu ada bel sekolahnya di situ Kalau lihat ada bel sekolah, teng Itu berarti waktunya masuk sekolah Yuk, kita masuk ke museumnya yuk Tempatnya, penggunaannya kuno Keren Dan biasanya disubai sama kandang-kandang Hmm Seramah, Bebel Lu nggak boleh masuk ya Ini lupanya Pak Mau ada tanya-tanya nggak Pak Sudah ya tiketnya, untuk masuk Iya, mau tanya-tanya Pak Gimana caranya kalau mau masuk ke sini Pesan tiket online Bu Pesan tiket online Terus? Ya langsung nanti tunjuknya sampehnya langsung masuk Gratis nggak Bu? Oh, siap-siap-siap pokoknya sudah? Sudah Oke, berarti bisa pakai QR ya Tiket online Iya bisa ya, pakai ini ya Bapak Oke, kita coba ya guys Terima kasih Bapak Untung ada Bapaknya loh, kalau nggak kita nggak tahu gimana cara masuknya loh Oke, tunggu, tunggu Oke, kita QR code Si, tiket wisata Surabaya Terus Masuk loh, musim pendidikan di MLS Good Pilihan destinasi ya Iya Terus pilih salah satu lagu Terus selesai Terus selesai Terus selesai Terus selesai Oh, lari kunjungan Terus 31 Terus jamnya Ambil yang jam 10-13 Oh, 10-13 Oh, 10-13 Pesan tiket Setelah itu isi form pengisanan tiket kita hanya untuk kebata penghubungan jam Yang dibawas ini Yang dibawas ini Terus kebawas ini Terus kebawas ini Terus kebawas ini Oh, ini Oke Wah, itu waktunya sekolah tuh Ada yang mungkin dah waktunya sekolah kita berarti Sabar ya, guys 3 orang Oke Yes Oke Ok. ¿Dó? Ya, scroll. Sebelah kiri ada. Pesan tiket. Ya, pesan. Sedikit informasi, kalau mau ke tempat destinasi wisata, semuanya pakai... Semuanya pakai e-ticket. Kunjungi di http-nya, di ticketwisata.surabaya.gov.id Mulai dari Museum Kebukalawan, Museum Keangling, Museum B.R. Suplakna, Museum B.R. Suplakna, Museum B.R. Suplakna, Museum B.R. Suplakna, dan terakhir, Rumah A.R. Suplakna, dan Museum Kebukalata. Oh, itu semuanya harus pakai ya? Berarti yang di penelepon, kalau kita datang ke sana harus... Siap. Tapi ada QR-nya kan? Ada juga. Setiap masuk di sana ada ya? Jadi kan teman-teman gak ada susahan ya? Jadi kita hanya butuh bata pengundus. Bermana sih pengundus kita. Oh, gitu. Apat-atat di belakang Surabaya, saya akan cari ini namanya. Dari Mas Oni. Mas Oni. Mas Oni. Mas Oni. Orang Surabaya namanya. Siap. Oke, berarti ini saya udah boleh masuk? Sudah, silahkan. Ada petugasnya yang untuk... Ada petugasnya ya? Oke, Scan Blanko. Selamat datang di Museum Pendidikan. Terima kasih, Coni. Siap. Mari, Pak. Oke, masuk dulu. Oke, kita masuk. Ayo, guys. Kita masuk, guys. Oh, di sini juga dibuang. Selamat datang. Selamat datang. Ini kucing boleh, Kak. Hehehe. Masih. Itu penjaga ya? Iya. Kucing. Kucing sih, Kak. Oke. Sli. Oh, הע�. Cuking, Cuking. Oke. Selamat datang, gua. Bersambung di form. Bagus. Buang kasih, Kak. Kak. Kasih Pak. Masih. Kak, ini isinya apa, Yusuf? Ini isinya tentang sejarah kekembangan pendidikan di Indonesia. Temu mulai dari pasar pasar sampai masa pasar malam ya? Oh, pasos hasta las pasas papas BK-A, pasos hasta papas BK-A. Es genial, pero en mi pequeñito. Porque ya en mi escuela también es así. ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo en mi casa? ¿Puedo decirlo en mi casa? Ahí está, ¿puedo decirlo en mi casa? Hay una escuela de estudios. No, 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 no Entonces, mi historia de la historia, que se quiera de las personas que se han desaparecido. Tó, hay tan agente, hay gambas. ¿� ¿Y qué ha hecho la historia? Ok. ¿Qué es la historia de la historia? ¿Qué es eso? Ok, la literatura, la educación y la investigación Antifa of the Job Ok, es que la historia La historia, la historia La historia de 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 la historia ¿Verdad? 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 ¿Verdad La historia de la historia ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 con la imagen para escribir su ¿no? 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 El mí me agak ¿no? 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 mujer Yo, yo tengo que ir a fotografía y estoy usando un film, aquí hay un film. La fotografía de los años 1980 hasta 1990. ¿Qué es lo que hacemos? SD, BDSM y BDSM. Ahora mismo. Aquí tienes que ser más largo. Aquí tienes una serie de género. Aquí tienes una serie de género. ¿Qué piensa? Ya, chicos. Vamos a ver esta esta. ¿Cara, mbak? ¿Ada... ...tulisan Jepang, ...tulisan... ...geladah... ...yujasas de... ...tulis... ...tulis... ...tulisan Cina, ...marad... ...yé, ¿no? los guijos, sus guijos, los guijos, los guijos, los guijos y milagros pues los guijos, los guijos, los guijos. También hay una taz de la couple. El auto, hace poco más que. Por favor, para ser bueno, piuह guijos, con un con un auto. Esta es la de la calentera, esta es la calentera de aquí La laboratoria de aquí La clorofa y la calentera Esto es el centro de la calentera Y aquí es el centro del centro de la calentera La calentera es la calentera de la calentera Mas ya me ha gustado. Se me ha gustado, como es que uno este. Pero así es, se me ha gustado, ya se ha gustado. Ya se me ha gustado, ya se ha gustado este video. Ya se ha gustado, ya se ha gustado y si me ha gustado. Si puedes一次ar, ya se ha gustado. Y ya se ha gustado, ya, ya, ya. Ahora es que ya en el tiempo. Lo que antes era así. Esta es en 1960. ¡Vamos! ¡Guau! En el tiempo que esté presente. Esta es en 1950. ¡Vamos! Sí, 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 sí. No, no es que también podrán oír de la sd. Es así que no pasa, qué parece que ser así queOW que siempre es... Ya, está bien, ya está bien, ya está bien, ya está bien ¿Abue te manuelas ahora? ¿Aquí, usted es de primer lugar? Ya, sí, me ha dado también, el resumen barrio, ya... Siljeje de nada, ya está bien. Entonces, ¿y cómo va a llegar a la sd que la sd que está en la Sd? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!